Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Bienvenidos a Planeta Merengue Hoy solamente van a ver comerme este pollo Es un pollo de mi autoría que hice ayer al horno Es lo bueno de cocinar mucho que rinde un montón la comida Oh, está helado No me voy a mover Te ganaste un golpe de microondas Por cara de Topi Tengo un hambre No hay un caraco No hay una mierda Para comer Menos mal que tengo pollo Con tres pancitos Ahora saco el pancito ¿A dónde las tostadas? Si no está caliente me lo voy a comer igual medio tibión Hasta aquí no me importa un carajo Agüita Sirvo Creo que es el primer vaso de agua a la mañana Y hay gente que fuma a la mañana Yo no te fumaba a la mañana Que ganas eh Es la forma de arruinarte el día y sentirte enfermo Yo lo pensaba así Me levantaba por ahí Estaba esperando en el colectivo a las 6-7 de la mañana Y decía Me siento bastante bien Algo anda mal Tuqui Ahí está Y era como esa enfermedad que te agarra después fumar un pucho Eso es asqueroso Mira que es esto Mira Está bueno Bueno Y Todo el colchón de verduritas que hice con una mandolina que me compré Es una plancha así de metal Una B En filo Una B así En filo Queda un espacio acá Vos pasas la verdurita Y vas vas a hacer las rodajas Con el morroso me complico un poco Para cortarlo tipo en bastoncitos Porque bastaba Es una fruta vacía Como mi vida Pero fruta me refiero a vegetales seguramente Que se yo A menos que sea amigo del tomate Viste que siempre estas hijoputa que dicen Ay no pero el tomate es una fruta Piña Es una estupidez hacer pollo al horno Pensaba que tenías más ciencia Y por ahí te lleva una hora cortar la verdurita Y meter el pollo Pero Podés meter Seis presas Tenés para todo el fin de semana Si no te aburría con el pollo A mi personalmente me parece estupendo Calate este trozo Lo voy a cortar en dos Se murió Ceruti 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 Está contento igual Que no esté más en ese estado de coma Porque debe ser un buen bajón Para él Para la fría Para nosotros los fans Los fans Pero ayer fue el primer día que agarré el Con el productor de MP3 Y leí Cerati Y me pegó Y dije Uy lo que este chaval está muerto Porque no lo había concebido nunca Como un artista ya fallecido Difunto Digamos Como que estaba vivo Como que no estaba haciendo más música Yo tenía esa sensación con él Y Ayer no El viernes fue El día antes de ayer Mirá si Cerati Difunto Pero vieron como es esto Oladí o oladá La vida sigue Ya pasaron tres días Facebook Se limpió Y nadie se acuerda Ni quién era Un huesito Una vez me trago un hueso de pollo Tuve que ir al hospital Va, tuve que ir Fui Por cagón, ¿no? Quieren hacer una Una colonoscopia Pero por la boca Fucking Quilmes Y como no tenía en el aparato Me querían mandar a la plata A la una de la mañana A hacérmelo allá O sea que me pude haber muerto por vago Gracias a Dios decir que el hueso pasó O sea que me raspó adentro Y yo sentía que lo tenía atorado ahí Boludo Más conociendo las historias de personas que murieron Atalantadas por el pollo A Homero le mata un brócoli Imaginate Dos veces Los recomiendo Algún día se los voy a enseñar a hacer Para que no tengan excusa Lo único que necesitan es Una hora nueve y veinte De estar en la cocina Se ponen un buen disquito de gorilas Y lo hacen en un toque Te vi que llorabas Te vi que llorabas Y era mucha feca cortar chiquito y Prefiero estar al más tiempo masticando Y hablar con la boca llena Me parece un buen ejercicio de Como de fonética ¿Se dice? De fonología Viste que te hacen hablar con un lápiz en la boca Con un corcho El corcho dicen que es el nuevo lápiz Que ayuda mucho a la dicción Mándale un saludo a los A la cámara No lo voy a subir esto Es re triste Es el video más triste que hice ¿Si? Si, si, saluda Después lo vemos en la compu No, dejá de echarte un montón más Él es el flaco espineta Que resucitó Porque me escuchó hablar de ser asdo Nice Nos vemos Chau